3. En una granja convento, ubicada en Merced, California, está la sede de las hermanas del valle o las monjas de la marihuana, como se les dice popularmente en California. Su Santísima Trinidad es la planta de cannabis, el cultivo y la cosecha, cuya misión es sanar y fortalecer a la mujer. No pertenecen oficialmente a una orden religiosa ni profesan la fe católica. Hicieron votos, visten hábitos, bendicen las plantas y siguen rituales para sanar al mundo. Así lo explica su fundadora, la hermana Kate. Además de fumarla, las monjas de la marihuana comercializan aceites y otros productos que ofrecen como medicinas naturales para tratar enfermedades. Esta fe en la marihuana les produjo el año pasado más de un millón de dólares por ventas en internet. Envían sus artículos a más de 50 países. Aseguran que sus productos no contienen THC, psicoactivo, que genera alucinaciones. Dicen que lo único que se logra es un nivel espiritual de conexión con la naturaleza para curar el cuerpo y el alma. ¿Cómo es que se llaman las monjitas? Hasta mañana, que descanse.